Música Los resultados en 30 días de una disputa de reporte de Equipax Como pueden ver aquí va el nombre y la dirección del cliente En este caso pues serían suyos El nombre y su dirección van a aparecer aquí Y básicamente en la primera página vienen todos los resultados de la investigación que usted hizo por primera vez Ok, como puede ver aquí dice resultados de la investigación La primera dice We have reviewed the identification information Nosotros hemos revisado la información de la identificación Esto quiere decir que el cliente tenía errores en su nombre Y nosotros pues corregimos el nombre para evitar que sea confundido con alguna otra persona Y pongan cuenta en su reporte que no le pertenecen Y como pueden ver el resultado es The results are Your name has been updated Su nombre ha sido corregido El próximo resultado de la investigación Es We have reviewed the bankruptcy information El cliente tenía una banca rota en su informe de crédito Y el resultado es This item has been deleted from the credit card O sea, esta cuenta ha sido borrada de su informe de crédito En la parte de abajo ustedes pueden ver el nombre de la compañía De la creador En este caso es el inscrito de la corte de Puerto Rico Aquí está la información Y están los números de teléfono El próximo resultado We have reviewed the credit account Account pone en el número de la cuenta Aquí lo tapamos pues por confidencialidad Dicen el resultado es Airen has been delivered from the credit card Como pueden ver esta cuenta la estaba reportando la compañía Platinum Capital Fue eliminada El próximo resultado es We have reviewed the credit account El número de la cuenta This item has been delivered from the credit card Aquí podemos ver que esta cuenta es de Sam Blunt Otro resultado es This item has been delivered from the credit card Esta cuenta es de Cash Call Tenemos otro resultado This item has been delivered from the credit card Y esta cuenta le pertenece a Island Finance Island Finance es una compañía en Puerto Rico No sé si actualmente está abierta o está cerrada Hace mucho tiempo que no recibimos reportes Deportando estas cuentas Pero esta cuenta la habilitamos en Puerto Rico Y aquí está la información de contacto a la cuenta Tenemos una cuenta en colección Una research de Connection Account El número de cuentas Y el resultado es This item has been delivered from the credit card Esta cuenta ha sido eliminada de su reporte de crédito Esta cuenta la estaba reportando a la compañía que se llama Credit Don't Doe Y aquí está la dirección del contacto Tenemos otra cuenta Que dice We have reviewed the credit account El número de cuenta Y el resultado es This item has been delivered from the credit card Esta cuenta la estaba reportando a la compañía Prime Acerca Court Y aquí está el número de contacto Y aquí está el número de contacto Por último en este reporte tenemos We have researchers The collection account Aquí está el número de contacto Y el resultado es Airen Aquí está el número de contacto Esta es otra cuenta de colección Una agencia de cobro Que se llama North American Trade Services Como pueden ver Hay varias cuentas Varias tipos de cuentas En este reporte se trabajó el nombre Se trabajó una quiebra Se trabajaron cuentas de acreedores directos Como lo es San Luis Club Se trabajaron cuentas De agencias de colecciones Como lo es Credit Control Esto es Les estoy enseñando esto Para que ustedes vean Todas las cuentas Si pueden ser eliminadas De tu informe de crédito No importa si son de acreedores directos Si son chiebras Si es el nombre La ley nos protege Y lo importante es que tú sepas Paso a paso Cómo seguir Cómo tomar La ley a tu favor Para hacer tu disputa Y poder tener resultados como este Que todas las cuentas negativas De tu informe de crédito Si sean eliminadas Bueno Ahora pasaremos A otro informe de crédito Nos queda Xperia y TransUnion Ya que los resultados Son bastante diferentes En cada uno Este de Xperia Fue el primero que demostré Ya que es uno de los más difíciles de entender Diría yo El más difícil de entender Pero ahora pasemos a otro Para ver Cómo llegarían los resultados En otras compañías Veamos Bueno Aquí nos encontramos Con el reporte De la compañía Xperia Esta es una de las compañías Diría yo Un poco más fuerte De disputa Como pueden ver Aquí en esta parte Va el nombre del cliente En este caso Pues sería su nombre Y aquí va el número de reporte Un número de reporte Bien importante Para cuando usted Pueda achicar Sus investigaciones en línea O hacer alguna otra clase De investigación Vemos abajo De reporte Y dice Las cuentas Que fueron investigadas Vemos en esta parte Que dice Los récords públicos Que los récords públicos Que se cuentan La quiebra Los judgment Y podemos ver Que U.S. Bankruptcy Esto es de Miami, Florida La cuenta Pues fue De nada Aquí es más sencillo Que dice la cuenta Que dice Que es un mes De tanto De Miami Y aquí es De Miami Aquí es una cuenta De banana Republic Borrada Aquí es una cuenta De banco popular Borrada Aquí es una tarjeta De crédito de cheque De la gasolinera Unipositiva Borrada Aquí es una cuenta De subidómitos Borrada Este reporte Básicamente Es más fácil Y aquí es donde Tiene cuentas En el lado izquierdo Y en el lado derecho Pues le dice Si son líder Son emails O en el nivel de tipo Que permanecen En su historial de crédito O si son updated Verificadas O si todavía La cuenta está en investigación Le diría Pues cuenta bajo investigación Este sería El reporte Unos resultados De reporte de Spirio Y nada Ahora vamos a explicar Cómo llegarían los resultados En un reporte De transición Aquí podemos observar Que nos encontramos En el reporte De transunion Protegemos El número de reporte Este número Que va aquí Es bien importante Aquí va la información Del cliente En este caso Sería su nombre Y su dirección Como dije anteriormente Lo tapamos Por confidencialidad Para proteger La identidad De nuestro cliente Como podemos ver En la parte Del medio de reporte Dice Resultados De la investigación Personal information Esto tiene que ver Con el nombre Con las direcciones Send you information below Quiere decir Que cambio Hay una nueva información En cuanto a la La identificación Personal Del cliente Podemos ver En este reporte Que hay dos Forclosures El primer forclosure Aquí es el número De caso Y el resultado Es aquí Vemos otro forclosure Número de caso Están tapados Pero ya Más este reporte Protegemos Al cliente Y límite Aquí vemos Un federal tax link Esto sería Esto sería El récord público El federal tax link De new information below Cuando dice New information below Puede ser Que el balance Cambio O sea La cuenta No se ha borrado Pero quiere decir Que el balance Se cambió O Hubo algún cambio El tiempo En que se abrió Se expectaba mal Y lo corregimos Cualquier cambio Que hay en ese reporte De crédito Ahí le va a decir New information below Vemos una cuenta De Citibank Como pueden ver Es borrada Vemos una cuenta De HSBC Borrada Otra cuenta De HSBC Que son las Las dos bancos Que se alicada Prenda muchas veces De tarjeta Otro de auto Borrada Vemos People Fair Recovery Borrada People Fair Recovery Borrada Portfolio Recovery Que es una agencia de colección Una agencia de cobro Borrada Vemos Arrof Financial Service Que la información Cambió Dice New information below Vemos Arrof Financial Service New information below Y DMW Financial Service Esto fue Una reposición También fue borrada Como podemos ver En este reporte Tenemos dos conclusiones Eliminadas Y una reposición Eliminada O sea que Por muy recalco De que la información Negativa Por más fuerte que sea Sí se puede eliminar De los reportes De crédito Siempre y cuando Tendamos el conocimiento Sobre las leyes Que nos protege No No